El Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Espíritu Santo 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 Si vienen las luchas o vienen las fe Ayúdame Señor por tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor por tu poder Si vienen las luchas o vienen las fe Ayúdame Señor por tu poder Espíritu Santo Ayúdame Señor por tu poder Ayúdame Señor por tu poder Espíritu Santo Ayúdame Señor por tu poder Ayúdame Señor por tu poder Ayúdame Señor por tu poder